¡Vaya jornada la de ayer! Puebla fue una de las 14 entidades del país que tuvieron elecciones. Allá se eligió gobernador y hasta esta mañana se lleva ya el 92% de las casillas conquistadas, casi el 100, 92%. José Antonio Gali Fallad, el candidato por la coalición que encabeza el PAN, es el virtual ganador, con el 45% de los sufragios. Mientras tanto, Blanca Alcalá, la candidata por la coalición PRI Partido Verde Encuentro Social, obtiene el 33% de los votos. Esto es en Puebla. Más detalles con Marisol Mesa. Marisol, adelante. Buen día, Jorge, y te cuento que esta madrugada, mientras usted dormía, Puebla estuvo bastante tranquila, como pocos años, luego de una intensa jornada electoral. Y es que te cuento que hubo saldo blanco luego de votar por un nuevo gobernador, que estará en el cargo un año ocho meses, con el fin de ajustarse a las próximas elecciones que asignarán a un nuevo presidente de la República, y así votar otra vez por un gobernador que esté en el cargo al mismo tiempo que el próximo titular del Poder Ejecutivo. Esta madrugada tampoco hubo festejos, y es que la lluvia intermitente hizo casi imposible que la gente saliera a la calle. Por otra parte, te cuento que los poblanos votaron en 7.000 casillas instaladas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando inició el conteo de votos. Después, los paquetes fueron llevados al Consejo Municipal, y luego los resultados se fueron cargando poco a poco en el programa de resultados preliminares, el PREP. Por cierto que, según estos datos, hasta este momento, quien llevaría la ventaja sería el candidato del PAN y la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Galifayad, seguido de la candidata del PRI, Blanca Alcalá Ruiz. Hasta aquí el reporte desde Puebla, esta madrugada, Jorge, regreso contigo. Muchas gracias, Marisol, y muy buenos días.